hola buenos días queridas amigas y amigos hoy estamos en el canal de nanny yo soy nanny y hoy vamos a hacer un redondo a la piña está buenísimo hoy es mi cumpleaños y voy a hacer una comida un poco especial para celebrar mi cumpleaños le voy a decir los ingredientes vamos a necesitar el redondo de terno que ya tiene con cuerda y todo que lo venden así en los supermercados y dos cebollas rojas pequeñitas y un bote de kilo de piña en aníbal y otro chiquitín o sea dos botes de esto vamos a utilizar aceite de oliva la sal y pimienta y vamos a utilizar también 50 gramos de vino oloroso vale lo que si no quieren echarle vino oloroso pues vino del que tengan el normal o sea de sin ninguna clase de preocupación lo primero que vamos a hacer va a ser dorar el el redondo lo vamos a salpimentar con los dos lados para que se dore porque lo vamos a hacer en la olla rápida si ustedes no tienen olla rápida pues en vez de 40 minutos que va a tardar en hacerse el redondo pues tardará una hora y cuarto más o menos o sea no tarda más o sea que como lo quieran ustedes en la olla esta es que es muy grande y no sé si se me va a ver bien pero es que es la única que tengo porque cuando nos juntamos todos a comer es la que necesito y le voy a echar por cucharadas 1 2 3 4 5 6 7 8 le vamos a echar como 10 10 cucharadas de soperas de aceite vale de aceite de oliva suave yo uso el suave voy a meter el redondo para que se vaya haciendo ya mientras voy a ir cortando la cebolla la cebolla la hacemos en rodajas grandes que no sean en trocitos chiquititos no porque luego da lo mismo porque luego hay que pasar el caldo con una poquita de piña porque vamos a echar una poquita de piña pero la otra poca la vamos a dejar para adornar solamente vamos a echar unas cuantas para que coja sabor la carne y la otra parte la dejamos para adornar por ejemplo le vamos a echar el bote grande y el pequeño lo vamos a dejar para adornar luego la salsa solamente lleva estos ingredientes para que vea que no tiene mucha dificultad y no son muchos ingredientes lo único que hay que hacerlo es tardar más en la cocción porque en la elaboración no se tarda absolutamente nada ya están viendo que yo te he partido la cebolla yo te voy a como si estoy haciendo un pudo así que vamos a cambiarlo para que a ver si puede hay que se cae el móvil a ver si me pueden verlo es que ese como era el fuego más grande que tengo Pero lo voy a añadir, lo voy a poner ahí, para que así me vean mejor, así se ve mejor. De esta forma es como he partido la cebolla, en rodajas, un poquito gordas para que no, como luego ser fisura no caja nada. Esto lo vamos a dejar ahí para dorarlo, y luego para sacarlo, y darle la vuelta, nos ayudamos de esto, yo tengo esto ahí, voy a sacar luego un plato para sacarlo, porque luego tenemos que, una vez que este se dore, tenemos que sacarlo de ahí para traerlo, para traerlo la cebolla, y ya está. Vale, voy a echar un poquito de romero, que tengo romero fresco aquí. Es que con cebo, tengo yo mis hierbas aromáticas, y lo que pasa es que este año no me han salido casi, casi ninguna hierba. No voy a, no es la mano. No voy a, no es la mano. Y ya está. Yo he ido por un trapo que no lo tenía ahí, fuera. Os voy a dar la vuelta. Esto como se pega, para que se vaya dorando por todos los sitios, y una vez que esté sellado, porque esto es sellado, pues lo sacamos y tenemos la cebolla al resto del pocito de romero que tengo aquí. Si quieren ustedes, también le pueden echar un poquito de perejil, de orégano, o de... pero el romero normalmente a la carne le va muy bien. Es una hierba que le va muy bien. Y el olorcito que tiene fresco, que no tiene un tío de romero fresco, no pasa nada porque no se le eche, no. Si le quieren echar el romero y lo tienen en... lo tienen, por ejemplo, el cebolla en los botecitos, pues también. Con el espalda y tampoco pasa nada. O sea, encima, se puede hacer de 5.000 maneras, y de 50.000 maneras está bueno. Yo se lo voy a hacer de la forma enrocio. Luego lo como en la olla y son 45 minutos una vez que la olla que sea, que hace en bebida. Pero luego le hago más hilda, pues para que... para que se haga bien. Se haga rápido, me refiero. La sal, la voy a seguir dejando ahí, porque luego le voy a... no tengo que ratificar el sal, porque a nosotros no me gusta las cosas sabrosas. Lo voy a poner también por los lados, para que se dore también por los lados. Si la olla es más baja, pues supongo que será más cómoda. La mía es la más santa que había. Es más grande, porque como nos juntamos mucha gente a comer, pues no... tengo que coger la olla que sea grande. Lo voy a poner. Bueno, esto ya está dorado. Lo voy a sacar y voy a... a echar la cebolla que se dore. Con el juguito así que ha soltado la carne. Y la cebolla lo mismo. La cebolla, si no la quieren echar roja, la pueden echar cebolla normal o cebolla dulce perfectamente. O sea, no... tampoco tiene que ser obligatoriamente roja. Yo la he puesto roja porque... para que dé un poco color a la... a la salsita. Pero vamos, pueden coger la... la que usted le guste. A ver que no se me queme la... la eja. Voy a sacar... el caldo de la piña para partirla... para partirla en trozos. Lo que pasa es que esto lo voy a echar luego ya cuando el... cuando el vino ya esté evaporado y todo. La piña lo hacemos en estos trocitos... que no sean muy pequeños pero que tampoco sean muy grandes. Ahora les enseño más o menos... no sé si me están viendo... sí... de este... de este trozo más o menos. Y no sean muy pequeños... para que no se les haga... pero como la piña... la piña ya tiene... está... en la mirada no es igual que si fuera piña fresca... que está más dura... que también la pueden hacer con piña fresca... o sea como... aquí hay... al gusto del consumidor. Yo le hago la... estoy dándoles la receta de... como yo lo hago. Ustedes lo quieren hacer con piña fresca... se puede hacer perfectamente. Bueno... Bueno... pues esto... la cebolla de otro estado... la cebolla de otro estado... la cebolla de otro estado... le voy a echar el... el vino... para que se evapore el... el alcohol. Es un vino oloroso... que no es fuerte... es más bien tirando a dulcecitos... porque como la piña es dulce... pues... es un oloroso dulce... que ustedes no le quieren echar... le quieren echar... por ejemplo... un vaso de... sidra... un vaso de... de champán... de lo que quieran... eso admite todo... esto... una vez que ya usted... se vaya al vino... le vamos a echar... un poquito... solamente un poquito... como... 200 mililitros de agua... para que tenga... bastante con la piña... porque si no... a lo mejor con el jugo de la piña solo... no va a tener bastante... pero... con la que se vaya el... el... va a... los... los... olores del alcohol... le voy a echar ya la... el romero... pero como ve lo estoy haciendo, lo estoy quitándole, pero le voy a echar la hoja entera, la rama entera, porque en la ramita también tiene tiene olorcito y sabor bueno, pues esto ya se ha quedado sin esto, le voy a echar la piña, sin olor a alcohol le he hecho la piña, le voy a dar así como un pequeño sofrito, vuelvo a introducir la carne para ya dejarla para cocer le pongo ahí la... y le echo todo el zumo de piña que había salido, más el poquito de agua vale, y ahí la voy a dejar como... cuando empiece a... a ver si ahora puedo poner la tapa es que hay algunas veces... se levanta la gente y parece que es que se levanta tonta bueno, vamos a esperar ahí unos 45 minutos y ahora vuelvo con ustedes bueno, pues ya acabo de sacar el... el redondo miren como ha quedado me voy a explicar el este de ahí ha quedado estupendo, voy a dejar que se enfríe un pelín y ahora lo parto para que vean como queda el este y mientras tanto voy a... a pasar la... la salsa que no sé si la verán ha quedado ahí un poco y voy a... a pasarlo con la... con la piña y veo que ha quedado muy... fria para... pues le hago... le hago un poco de... con maizena le hago una... para empezarla pero yo creo que no va a hacer falta y voy a hacer falta ya... a pois me voy a hacer falta la salsa a la salsa Y ya está. Bueno, pues esto yo creo que ya está. Aunque quede algún trocito, tampoco pasa nada porque luego se... Como se va a ir trozos de piña, pues no pasa nada. La voy a poner aquí en un molester porque como todavía no lo voy a servir, lo voy a poner aquí para que vean... Cómo ha quedado la... ¿Ves? Ha quedado bastante espesita. Ha quedado... Y de sabor está buenísimo. Pero buena no, lo siguiente. Ahí me coge toda. Ya no tengo más. Esto lo dejo ahí para apartarlo. Y aquí, esto lo voy a apartar ahí un momento. Y les voy a poner... El lomo para que vea... El redondo para que vea más o menos... El corte que... Que ha quedado. ¿Ve? 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 Que ha quedado... Y claro... De maravilla. No ha quedado ni... En su punto. Porque a mí me gusta la carne que esté poco hecha. O sea que... Que ya he visto lo fácil y lo... Y lo... Lo fácil y lo... Y lo rápido que se hace. Ahora con unos... Unos trocitos de... Uff... Que se me cae la fuente. Con unos trocitos de... Rodajas de piña. Se presenta toda la... Esta con su jugo y queda de maravilla. O sea que si les ha gustado la... La receta. Les animo a que la hagan y espero que... Verlos por aquí por mi canal. Bueno, verlos no. Pero que si se suscriben... Pues si veo que se han... Han pasado por aquí por mi canal. Ya han visto el... El vídeo. Espero que les guste. Que se suscriban a mi canal. Y que me den un... Un me gusta. Y se lo agradecería mucho. Así que hasta la próxima receta. Un besito. Hasta pronto. Gracias.